Tu dices que no Que alucino que son cosas mías Me dices no soy el mismo Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experto Encontré el fin blanco, el negro Verdades sean mentiras Me dices tú no has cambiado Que soy el que imagina Pero no, pero no mi amor Quizá lo nieguen tus ojos Quizá me enmienda tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que hayas más enamorado Que ya no me amas Y todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Me pides perdón Te aferras a que son tonterías Y si te sé que no Yo estoy alucinando Y tú las que no me veo Cuando te tiemblan los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mía Pero no, pero no mi amor Quizá lo nieguen tus ojos Quizá me enmienda tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que hayas más enamorado Que ya no me amas Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Y lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Y ya no queda nada Ni en tus manos Ni en tu cuerpo De ese amor Que nos unió A los dos No tienes que fingir Pero ese beso Y lo dijo todo Pero ese beso Y lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca te traicionó